La Administración Estrecha en el Ayuntamiento ofrece el Colegio de Ingenieros para Supervisión de Obras y a continuación Jorge Medina nos comenta los detalles en qué pueden apoyar ellos en el desarrollo de cualquier actividad de obra. Tuvimos una interesante plática con el objetivo de continuar nosotros como colegio, apoyar al Ayuntamiento y también hacer dictámenes y trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Y ese trabajo ya inició? Así es, sí, el Secretario de Desarrollo Urbano, el Ingeniero Jorge Echeverría, nos solicitó a nuestro colegio un dictamen del puente ferrocarrilera. Ya se hizo la visita física y estamos trabajando ahorita en la realización del dictamen para presentarlo, ya con el plano, el croquis, con la memoria de cálculo y la solución también a ese problema. ¿Es delicado el problema en esa zona? No es delicado, pero sí requiere una atención inmediata. Ahí tenemos el acero de refuerzo expuesto y hay que trabajar nomás en una loza para el recubrimiento. ¿En el caso de otras obras que pudieran ustedes trabajar también estarán pendientes, estarán a disposición también para beneficio sobre todo de la comunidad? Claro que sí. Uno de los objetivos principales de nuestro colegio es apoyar a nuestra comunidad. Siempre hemos estado muy al pendiente de cualquier solicitud que nos haga cualquier ciudadano, atendiéndolo con dictámenes técnicos, dictámenes de topografía estructurales, memoria de cálculos, proyectos. A las personas de escasos recursos también los apoyamos y se acercan a nuestro colegio. Gracias.